Me enfermé con COVID en septiembre del 2020 y algunas semanas después empecé a tener problemas a largo plazo. Antes corría 5 a 6 millas diarias y ahora se me va el aire cuando subo las escaleras. Es muy difícil enfocarme en mis acciones diarias. Estoy contando mi historia de COVID persistente porque no quiero que arruine la vida de otros como arruinó la mía. Vacunarse contra el COVID-19 es la mejor forma de prevenir el COVID persistente. Gracias.